El famoso cantante colombiano Maluma se dijo listo para volver a la próxima edición de La Voz, México, tras la confirmación de su participación en el reality musical. En su cuenta de Instagram, el intérprete de Felice Los Cuatro publicó una fotografía relacionada con el programa de Televisa, estoy listo, escribió el cantante colombiano, además de usar el hashtag AlmohadillaTanMaluma. Esta ya es la tercera ocasión en la que el colombiano forma parte de este proyecto. El año pasado fue co-book junto a Yuri, Carlos Vives y Laura Pausini, y en el 2016 estuvo en La Voz Kids. El músico se unirá a Anita, quien ya fue confirmada para participar en el reality, que en esta ocasión será conducido por Lele Pons, estrella de redes sociales. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.